¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se completa Vengan a tu banco El mío es más rápido Mis bancos son más rápidos Vale callan para el ejecutivo A mí me... Ahem Ahem Mira ahora estamos en el lado contrario Te caímos de atacante o de defensor Si Vamos a buscarlo, vamos a defender ¿Qué querés hacer? Vale Yo lo que queráis Me adapto a todo Yo también Para que ésta volarlos con los C4 me gusta Venga va ¿Habéis decidido algo? Yo me llevo C4 por si defienden Y si no los dejo en el camino y ya Defender defendemos nosotros Claro Por eso Dependiendo de donde salgamos Es que estás buena para defenderla Pues a defender ¿Yamers? ¿Alguno se lo pone o me lo pongo? Ponte, lo ponte Estás buena Sale donde salgas buena Algo motero esta Que no está dejando matar a nadie ¿Si? Ya, volví Que en 3 no he matado ni uno Volví ¿Habéis ganado algo? Si, todas motero Lo que pasa es que Que no es de cachondeo eh Que todas las partidas 3, 3, 3, 3, 3 A tomar por culo Oye Ehm Yo ni uno Me llamaba mi señor Entonces se supone que estoy trabajando No jugando Bueno esto es un trabajo eh Bueno motero Llegué yo Ahora yo me llevo los 4 Ese es verdad Vamos a poner un C4 aquí afuera eh ¿Qué es C4? ¿Vamos a ir por ellos? Si tenemos llame Escucha Tenemos llame aquí atrás Esta está fácil hombre Es que este tío me dejó afuera el Nooo Pues no pensé que El enemigo ha obtenido las coordenadas De los puntos de acuerdos ¿Dónde? Te voy a matar Romar Por malo Coño no llega Jaja A ver si lleva un ninja No me pita la mierda Vale van para allá eh Aquí no hay nadie Ya El enemigo ha descifrado el paero Ha sido Bambo La escalera salen por atrás Protéjanla como sea Aquí no hay nadie Yo estoy mirando la escala Motelo Si necesitas ayuda Me avisas Tienen que estar Tienen que estar por allá atrás Tienen que estar por allá atrás Sí, aquí no hay nadie Si No hay nadie No hay nadie A ver Si 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 No No hay nadie Creo que ya está bien tocadito, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! Lo dejé de un tiro, ¿eh? ¡Pues aquí uno, motero! Estoy contigo, amigo, estoy contigo No veo ninguno Cierra, cierra, cierra Tranquilo, amigo Un enemigo asesinado, queda uno Ey, pero dejaste a motero tirado en el suelo, ¿eh? Lo levanté yo No, si lo... No, pero lo levanté yo ¿Dónde está? Cierra, cierra ahí, cierra ahí Cierra ahí, cierra ahí ¡Doblet! Te está esperando Corre, 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 muerto No, ya, ganamos, ganamos Es que no tengo dardo Se lo lancé yo al motero ¿Ahí no lo reviví yo? No Yo pensé que lo había revivido Ese es el que estaba en el de ahí, te fuiste Es que como tengo la X mala Me pongo encima de alguien y revivo No, 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 no No caché Perdón, motero Cuando te di que fuiste corriendo Se le gané yo al lado Perdón, motero Ah, están retando al motero St 2 No, hombre El fantasma No lo joda Coño de madre Vamos a ganar una vez y se van Gracias.